Te cuento algo de la película. Esta es una película sobre el doloroso tránsito de la infancia a la madurez y cómo tres adolescentes se pierden en este proceso de la búsqueda de esas certezas, de saber desenvolverse en el mundo de los adultos. Lo aprenden todo a lo bestia, descubren el sexo en un trío, se protegen de la violencia dando palizas, ejerciendo el mal contra el mal y se les va de las manos y se vuelve contra ellos. Pues mira, después de más de diez años, sí, unos diez años, han sido ocho años de búsqueda de financiación en los cuales no conseguí la financiación y por lo tanto me puse a rodar mi película ya que no tenía nada más que perder porque ya había perdido demasiado tiempo. Curiosamente, cuando he hecho las cosas al revés, cuando empecé a rodar la película sin medios, fue cuando todo salió adelante, todo lo que yo obscenamente hubiera deseado porque yo podía pensar en mis fantasías más obscenas. No, porque voy a rodar mi película y me va a producir ales de la iglesia y voy a acabar en sección oficial en Málaga. Pues todo ha ocurrido, ha ocurrido todo. Pero curiosamente, haciendo las cosas como no se deberían hacer, lamentablemente ha tenido que ser así. Tal vez porque es una película dura, tal vez porque no tiene un final feliz, tal vez porque no tiene ni rastro de comedia, tal vez porque España es un lugar muy complicado para que las películas que no cumplen con los motivos de financiación ideales se produzcan, independientemente de que sean buenas o malas películas. Porque todo el mundo sabe que hacer una película dura con un final trágico puede ser un suicidio en este país. Y Alex y Kiko han tenido los arrestos, los arrestos, por no decir otra palabra, de haberse metido en esta película y haber confiado con su propio dinero de su bolsillo a producirla. Mira, hay curiosos paralelismos entre la película de Daniel Guzmán y la mía. Los dos hemos tardado además 10 años en rodar esta película. La diferencia quizá estriba, entre otras cosas, en que él encontró parte o esa financiación para su película y yo no. Yo la empecé tras no encontrarla. También es verdad que la mía es un drama con un final trágico y la suya es más ligera, quiere decir, tiene un tono más de comedia y no tiene un final trágico. Conclusión, bueno, cada uno juega con sus armas, pero los dos hemos tardado 10 años en levantarla. España es un país muy difícil para hacer cine y creo que curiosamente la crisis no es... Mal que me pese la crisis, quizá sea lo que nos ha permitido introducirnos en la industria, porque la industria siempre ha sido igual de cerrada. Son lobbies, son clanes y los motivos de financiación están demasiado ligados a los contactos y a las relaciones personales y no te hablo de subvenciones compradas, te hablo de la verdadera financiación que viene de televisiones que muchas veces viene por productores que tienen una gran relación de producción inevitable con las teles. Lejos ya de que sea un país corrupto, no. No hay espacio para que una película pueda destacar por su calidad en este país, sino porque tiene unos motivos de financiación que se ajustan, que se ajustan al estándar. Yo creo que el momento más interesante emocionalmente en la vida de una persona es su adolescencia, el momento más rico para un actor para interpretarlo, los sentimientos exaltados, las dudas, los conflictos entre esa infancia y esa niñez, la forma de sentir. No hay nada más rico que un adolescente para un actor. El problema es que los actores, cuando están ya preparados para interpretar ese papel, ya son demasiado mayores. Y aquí hemos podido hacer una simbiosis maravillosa. Y es que ellos, cada uno tenía su método. Cada uno desde su método. Se adaptaban a mí y yo me adaptaba a ellos. Uno era el método, otro era más técnico, y el otro era más empírica. Yo me adaptaba a ellos y ellos se comportaban como esponjas. Yo podía darles toda mi experiencia y ellos la aprovechaban, la aprovechaban toda y daban algo mucho mejor que lo que yo nunca hubiera hecho a su edad. Porque ellos tienen mucho más potencial y mucho más talento del que yo nunca tuve como actor. Sin duda todavía no tengo la perspectiva para ver mi película con objetividad. Bueno, nunca tendría objetividad, pero no tengo suficiente perspectiva. No obstante, yo a día de hoy estoy muy satisfecho con la película. Es la película que a mí me gustaría ver. Es la película que yo siempre quise rodar. Esta, lo he conseguido. He conseguido tenerla. Me da igual que los declarados sean unos u otros. Lo importante, que la interpretación de los actores, el tono y el ritmo, lo he logrado. Tengo mis compositores clásicos. Tengo a Katsaturian, tengo a Kavalevsky, tengo a Purzel, a Vivaldi, a Sibelius, tengo a Prokofiev. Tengo 10 compositores clásicos increíbles que marcan el tono de la película y el ritmo que yo necesitaba. Y los actores son maravillosos. Están muy bien. Lo único que ha cambiado es que la fotografía tenga más o menos cuidado o que los declarados sean de una forma un poco diferente. Que la cámara se haya movido más o menos. O lo he jugado de otra manera. Me he adaptado a las circunstancias que tenía y hemos conseguido sacar entre todos lo que creo que nos ha quedado como una buena película.